Pues yo quiero que nos cuente usted su opinión sobre cosas que estamos viendo y viviendo. Usted lo ve un poco más desde la barrera ahora, no como antes, pero por ejemplo hoy hemos visto cómo el Partido Socialista descubre que ETA es una banda terrorista, no los que lo descubren, sino que descubre que sus socios Bildu no admiten que ETA sea una banda terrorista y se indignan. Y Sánchez dice, hombre, pues claro que es una banda terrorista, pero sigo pactando, sigo pactando con ello. Todo eso en política, ¿cómo se le define? ¿Cinismo en Estado puro? Bueno, no solamente es una banda terrorista, ETA y Bildu es su brazo político, sino que es una cuestión que yo creo que no admite ningún género de duda y donde lamentablemente todavía hay muchos asesinatos de los que cometió esta banda terrorista en nuestro país que siguen sin esclarecerse y sin conocer a los responsables. Yo creo que es indigno el poder llegar a un acuerdo con una formación política que se presenta en este caso a las elecciones vascas y que no reconoce el terrorismo de ETA y que además no pide perdón a las víctimas y a toda esa etapa de nuestro país donde realmente tanto se sufrió. Yo la viví, por cierto, en el País Vasco porque en aquel momento sí había el servicio militar obligatorio y me pilló los años 84, 85 o por allí, ¿no? Y la verdad es que era terrible y lo sigue siendo y hoy lo que está haciendo el gobierno del señor Sánchez yo creo que es algo completamente inaceptable, ¿no? Y no tiene ninguna justificación, pero estamos en elecciones y parece que hasta ahora hasta ahora que le interesa no se ha dado cuenta de que ETA mataba ETA mataba a sus propios compañeros del Partido Socialista en este país y a muchísimos ciudadanos inocentes que lo único que hacían eran defender sus ideas, ¿no? Pues esos eran años de plomo, don Juan, cuando usted estuvo efectivamente en el País Vasco en esos años de la década de los 80, terribles, donde se cometieron, perpetraron cientos de crímenes en el País Vasco y en otras partes de España. Le pregunto como analista ahora político, elecciones en el País Vasco el domingo dentro de nada también en Cataluña, el 12 de mayo si no recuerdo mal ¿Cree que eso es el resultado de esos comicios puede determinar el futuro de la legislatura hasta el punto de acortarla o en fin, o dejarla hasta sus últimas consecuencias? Bueno, la verdad es que la situación al Partido Socialista se le ha puesto bastante complicada, ¿no? A Pedro Sánchez seguir gobernando teniendo ahora que aclarar si va a apoyar a PNV o en este caso a Bildu, pues lo va a tener bastante complicado pero yo creo que más determinantes van a ser incluso las elecciones en Cataluña, ¿no? No ya solo porque en este caso parece que los sondeos hablan de que el señor Illa pues podría incluso ganar, sino por la disputa que hay entre los dos socios ex-socios entre ellos, pero socios también, del señor Sánchez, Guerra Republicana y Junts donde se están jugando prácticamente todo, ¿no? Yo creo que la amenaza del señor Puigdemont es una realidad es una realidad porque además es verdad que si algo hay que reconocerle es que no han mentido ellos siempre han dicho lo que querían ellos querían la amnistía, ellos quieren el referéndum, ellos quieren la independencia y el señor Sánchez va a tener que decidir con quién o quién les apoya para que finalmente haya gobierno en Cataluña y ahí es donde yo creo que va a ser un poco más determinante el resultado electoral incluso que en el País Vasco Le voy a preguntar por esas elecciones en Cataluña donde concurren también sus partidos, su antiguo partido Ciudadanos en algún momento se dijo, hombre, ¿qué necesidad tenemos de dividir el voto del centro-derecha en Cataluña con los necesitados que estamos, los constitucionalistas? Probablemente el acuerdo fue imposible pero también hubo una cerrazón por parte de aquellos que todavía están frente de Ciudadanos en Cataluña que querían presentarse sí o sí ¿Cree que se equivocan con esa estrategia? Yo personalmente creo que sí, creo que se equivocan y además ellos saben perfectamente que yo planteé esa posibilidad en Andalucía de poder ir en unas listas conjuntas con el Partido Popular porque el gobierno de Juanma y mío, o del Partido Popular y de Ciudadanos había dado muy buen resultado en Andalucía y el centro-derecha estaba perfectamente representado sin necesidad de tener que acudir a otras fuerzas políticas de extrema derecha, en este caso, para poder gobernar porque los sondeos decían que si íbamos juntos nos iríamos por encima de los 74, 76 diputados pero no se me hizo caso yo creo que en aquel momento se perdió una gran oportunidad porque seguramente hoy Ciudadanos y el Partido Popular seguirían gobernando en Andalucía y eso nos hubiera permitido también tener una mayor estructura para afrontar otros comicios electorales pero en Cataluña se ha decidido que no y yo, como te decía anteriormente, creo que es un error ahora mismo Ciudadanos, y lo lamento, lo lamento de corazón no aparece ningún sondeo creo que finalmente nos vamos a diluir en Cataluña y es una pena porque sin lugar a dudas este país necesita un proyecto político de centro un proyecto político liberal pero no hemos sabido encajar bien entre esas dos grandes maquinarias que son el Partido Popular, el Partido Socialista y buscar nuestro espacio político así que lamentándolo mucho siento que va a ser un error y además ya casi letal Don Juan, le pregunto desde su experiencia en el Parlamento de Andalucía con las comisiones de investigación al propósito del caso ERE ¿qué cree usted que vamos a ver y qué podemos esperar de esas comisiones que se han creado en el Congreso y en el Senado a propósito del caso Coldo y Begoña Gómez, Mascarillas de aquí, etcétera, etcétera ¿podemos esperar algo o vamos a llegar a la conclusión de que aquí hay que crear una comisión de investigación para que no se investigue nada y esto se pudra? No, mira, Antonio yo primero me gustaría dejar claro que lo que no se puede pretender es hacer una comisión de investigación que suplante en este caso a la justicia no se puede hacer un juicio paralelo a lo que están en este momento investigando los fiscales y los jueces en relación con estos casos de corrupción política en nuestro país o corrupción económica como le quieran llamar ya veremos al final cómo termina eso hay que dejarlo claro segundo, una comisión de investigación al final las fuerzas políticas lo hemos visto hoy creo que el Partido Socialista a pesar de que estoy en la feria ya te he comentado antes que la gente sigue mucho la política y creo que hoy el Partido Socialista ha conseguido bueno, pues dejar fuera de la comisión de investigación la situación que había hecho de los tres fiscales entre ellos el fiscal anticorrupción ¿no? ¿por qué? pues porque nadie que esté investigando o que esté imputado o que vaya a acudir como testigo a los juzgados va a decir nada en una comisión en el Congreso ni en el Senado que en un momento determinado pueda perjudicarle esto es razonable además recomendado seguramente por sus abogados eso es una cosa evidente y lo último es que en estas comisiones de investigaciones lo que se persigue más es la foto de quien se sienta en el banquillo a responder a las preguntas que realmente incluso lo que dice porque hay un problema de fondo el resultado de esta comisión de investigación no va a ser después una denuncia en la Fiscalía si fuera una denuncia en la Fiscalía pues mire usted tiene un sentido así que yo creo que al final vamos a ver una puesta en escena donde a lo mejor nos enteramos de algunas cosillas donde a lo mejor alguien suelta algo va a haber muchos titulares de prensa seguro y muchas fotos que algunos pues no hubieran querido pero como dijo Juanma el otro día el propio Juanma Moreno que yo creo que además lo dijo y yo lo comparto a una comisión de investigación el que no tiene nada que ocultar pues acude y responde a las preguntas que tenga que responder porque no tiene nada que temer el problema es los que sí tienen que temer y no van a hablar porque la comisión de investigación ya verá como al final no nos enteramos de mucho más de lo que ya sabemos claro bueno Juan vamos a ir dejando por cierto el Partido Socialista se quedó sin caseta porque no cumplió los trámites y los plazos exigibles para pagar la cuota que corresponde a aquel que monta una caseta y bueno y tiene la licencia para hacerlo ¿no? mira conseguir una caseta en la Feria de Sevilla es casi imposible entonces el perder una caseta en la Feria de Sevilla pues imagínate pues el escenario ¿no? tan ridículo que ha quedado y claro es muy sencillo si tú tienes una caseta lo único que tienes que hacer todos los años es solicitarlo renovarlo y pagar las tasas pues parece que se le olvidó renovarlo o solicitarlo no pagaron las tasas y se ha quedado sin caseta y ahora yo creo que me temo que van a tardar pues muchísimos años en volver a estar aquí en la Feria de Sevilla con un sitio suyo ¿no? si es verdad que va puedes ir a cualquier otra caseta hay mucha gente que te invita y que te deja por supuesto echar un buen rato pero claro la verdad es que aquí ha sonado a bromas a cachondeos y creo que no no deben de estar muy contentos con no tener su caseta en la Feria de Sevilla lógico y además lo que cuesta es luego recuperarla si no hay una baja por ahí y habrá una lista de espera notable de mucha gente 20 años 20 años mínimo 20 años que barbaridad bueno no estará por ahí Colo García que dicen que ha desaparecido del mapa y hablando de comisiones de investigación tenía que estar el lunes y no saben cómo citarlo o enviarle la citación deberá deberá de aparecer a la comisión de investigación y ya veremos él dijo que bueno había muchos nombres encima de la mesa y ahora veremos un poco si realmente hay algo en sus palabras cuando citaba a otras personas no el caso ya de José Luis Ávalo que él en ningún momento ha hablado de José Luis si ha hablado de la presidenta del Congreso ha hablado de ella ha hablado de muchas personas que no sabemos si finalmente supongo que sí que acudirán y a ver de qué nos enteramos en los próximos días y a ver y a ver